Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy queremos desearles una muy feliz Navidad a todos nuestros amigos que durante todo el año se mantienen pendientes de nuestros programas y darles las gracias por su fidelidad. Para Entre Puntos es una tradición celebrar con ustedes esta fecha con parte de la delegación diplomática acreditada en el país. Ya es una costumbre, llevamos años, solo la suspendimos por la pandemia. Bienvenidos a esta tradicional celebración en la que nos gusta unirnos al espíritu navideño en esta fecha mundial. También nos acompañará Pedro Pablo Reyes, arquitecto y tenor, bueno, durante toda esta velada. Aquí estamos pues celebrando lo que es la Navidad. Celebramos también el término de un ciclo, un nuevo comienzo con nuevas esperanzas, ilusiones y proyectos. Y esto hace que la Navidad sea como un broche de oro de todo el año, una de las fiestas más emotivas en todo el mundo. Incluso amigos, aún en los países que no procesan una religión que celebre el nacimiento de Dios, incluso para ellos es significativa esta fecha. En cada persona provoca emociones distintas, se mezclan pues, se mezclan sentimientos que van desde la felicidad a la euforia, incluso también la nostalgia, el recuerdo de los que ya no están. Y los niños, los niños también son importantes en estas fiestas. En la Navidad pensamos también sobre un nuevo porvenir, una promesa del año nuevo y con esta esperanza nos vamos nosotros a la pausa para recibir a nuestros invitados que son dos embajadores acreditados en nuestra querida República Dominicana. Volvemos.